El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro en derredor Sabía que tú ya no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices fuéramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías sin condición Pues cuando me besabas prometía Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías sin condición Pues cuando me besabas prometía Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Porque no me dejaste nada Pero la semana con mi corazón No debes de culparme si he cambiado Yo puse para siempre esa unión Me ropaiful